¡Aplausos! Un apasionado que mira varias películas pero no soy un cinéfilo que mira todo lo que sale Las películas me tienen que llamar la atención de alguna manera o porque alguien me la recomienda mucho o porque es de ciencia ficción o porque es de fantasía o porque veo un trailer y me llama la atención Inclusive dramas y comedias también Esos géneros y en especial cuando se entrelazan me re va Pero por otro lado no soy de ver cualquier película que sale o no me caso con ningún director y no veo todo lo que saca un director No suelo ver películas de terror, no suelo ver documentales, no suelo ver biopics Así que ya estás avisado de lo que te vas a encontrar en este video Igual hay de todo acá Otra cosa que tengo que aclarar es que por más de que vi 40 películas que salieron este año no vi todo lo que salió de estos géneros tampoco No hay ninguna película de Marvel en este top porque hice un video aparte sobre la fase 4 de Marvel Tienen el video abajo como también el de las mejores series Si quieren también con el maestro y ciego hicimos el podcast de lo mejor y lo peor del año También tienen el link abajo Y obviamente tengo que aclarar que es un top completamente subjetivo Basándome en no solo lo técnico o las actuaciones o lo audiovisual en general o el mismo guión Sino en lo que a mí más me llamó la atención, lo que me hizo sentir y lo que más destaco Obviamente que me encanta hacer estos videos y estos tops porque veo algunas cosas que tenía pendientes Y varias de las cosas que no hice video y entran acá puedo hablar un poco más extensivo sobre ellas De las cosas que ya hice video voy a hablar poquito, no mucho Y quédense tranquilos que estos videos son como una especie de recomendación de mi parte Por si les interesa verlas si no la vieron, así que no va a haber spoilers Obviamente como es mi top no es que está mal o estoy equivocado, seguramente el tuyo sea distinto Así que dejame cuál sería el tuyo, si no tenés las 10 mejores poneme las 5 o la que más te gustó Antes de arrancar con el top quiero hacer una pequeña parte de lo que son menciones honoríficas Varias me gustaron pero las que más me gustaron y no entraban en el top serían las siguientes Turning Red la película animada de Pixar que salió este año, no le hice un video pero me pareció muy entretenida No sé por qué tuvo tanto hate, está para ver obviamente en Disney Plus Me pareció mejor que la otra película que sacó Pixar este año, Lightyear Me parece que tuvo muy lindos personajes, un lindo grupo que se armó, una linda historia familiar y buena música Adam Project a mi la verdad que me sorprendió porque bueno toca temáticas que a mi me gustan Como Los viajes en el tiempo y si querés también Ryan Reynolds Pero me sorprendió con que era un poquito más que Pochoclera No me pareció mala para nada, obviamente tampoco innovadora Pero me parece que estuvo bastante bien actuada, especialmente me encantó El Nene Muy graciosa, entretenida, me gustó bastante Después también me gusta mencionar películas que tenía ganas de ver pero por algún motivo u otro no llegué al cine o no me dio el tiempo Y además vi que aparentemente era buena por las críticas o la gente Como por ejemplo La Mujer Rey que creo que por ahora está solamente para ver en cines El trailer me dejó muchas ganas de verla Bullet Train, Tren Bala que vi el trailer tenía muchas ganas de verla y no fui al cine a verla Sé que ahora está en HBO Max y a pesar de que la crítica estuvo dividida sé que hay gente que la ama o la odia De Fallout que esta película tengo muchas ganas de verla porque primero que conocí a Gina Ortega con Merlina Y después de que me empezaron a aparecer TikToks de Merlina Me aparecieron escenas de esta película y me llama mucho la atención Y ese TikTok se hizo bastante viral y vi que tenía muchos comentarios porque aparte contaba cosas crudas de Estados Unidos Está para ver en HBO Max Y bueno, obviamente que hubo muchas otras películas que disfruté pero tampoco me daba como para decir FAB que entre en el top Así que vayamos directo al grano y empecemos con el puesto número 10 Chippy Dale Rescue Rangers o Al Rescate Nadie se debe haber imaginado que esta película iba a entrar en el top Primero que nada, no hice videos sobre ella pero cuando salió hace varios meses Todo el mundo me comentó, mirá esta película, mirá esta película, mirá esta película Y tenían razón Creo que hablé un poco de ella junto con también Turning Red en el podcast que hicimos con Maestro Ciego Sobre lo mejor del principio de año La cuestión es que sí, soy lo suficientemente viejo para haber crecido con los dibujitos animados de Chippy Dale O como sea que le digas vos en tu país porque aparentemente en cada país se llaman distinto Que es una película medio del estilo y esta referencia me va a dejar en evidencia también le da Muy del estilo de Roger Rabbit Soy honesto, Roger Rabbit es una película de culto en mi vida y esta película, Chip and Dale, no es mejor que Roger Rabbit Pero hey, me encantó En este universo vemos como los dibujitos animados realmente eran como personas que la filmaban para hacer los dibujitos animados Y los dibujos conviven con nosotros los humanos Y la película transcurre ahora en la actualidad años después cuando vemos que Chip y Dale se reúnen Y a los dos la vida se los llevó puesto de diferente manera La cuestión es que me encantó, ¿por qué? Porque es una película que homenajea a la animación en general No solo a Disney y no solo a Chip y Dale Sino que se ríe mucho de cómo eran los dibujos antes Se ríe mucho de los memes actuales como por ejemplo el Sonic Y también funciona como sátira de lo que es Hollywood hoy en día con la animación y las secuelas y cómo se toma Hablando de eso también está llena de cameos, no solo de dibujitos Por cierto, lo que hicieron con las diferentes mezclas de animación me pareció hermoso Una película me parece sumamente graciosa y muy entretenida Aunque obviamente la trama no es la gran cosa Aclaro por las dudas que esta película no solo está dirigida para chicos Sino que está dirigida para los pelotudos como yo Así que si no tenés mi edad capaz que no te llame tanto la atención Puesto número 9 Avatar The Way of Water, Avatar 2 De esta película sí hice video Película controversial, si es que hubo películas controversiales este año sin lugar a dudas Yo no soy de los que particularmente la amaron Pero, pero, sí tengo que decir que Ninguna película me ofreció lo que me ofreció esta película este año La experiencia de lo que fue estar viendo en el cine con 3D y 48 FPS No lo vi nunca Quedé maravillado con lo que estaba viendo También la música me pareció muy buena Los momentos emocionales estuvieron muy bien Y para mí está mejor actuada que la primera También tuvo muy buenas escenas de acción Pero hay que reconocer que lo más flojo que tuvo es el guión Y la repetición con cosas de la primera película Sin lugar a dudas, ya lo hablé en su video Pero no podía no ponerla en el top porque la verdad salí recontento del cine Puesto número 8 Glass Onion de Netflix De esta película también hice video La segunda entrega del señor Rian Johnson Y este nuevo personaje y franquicia Dentro del universo, si querés De Knives Out Cuyo protagonista es el detective Benoit Blank No será la mejor de las dos películas Me sigue gustando más Knives Out Principalmente con el misterio Pero sin dudas hizo un mejor trabajo de dejarme más ganas de ver más películas de esta franquicia Porque conozco mucho más al personaje de Benoit Blank Y lo quiero seguir viendo en diferentes lugares y casos Aparte que la película me parece un deleite visual Con un montón de referencias Y lo que se disfruta Verla una segunda vez Después de haber resuelto el misterio Que era algo predecible Es genial Porque cuando la volvés a ver Te sentís más idiota Porque decís Era tan obvio y no me di cuenta O por lo menos no me di cuenta antes Obviamente que es muy graciosa Y es claramente una sátira A cosas que pasan en la vida real Y eso lo logró con Creces Porque me parece muy divertida Muy bien actuada Y se ve hermosa visualmente Puesto número 7 Argentina 1985 Está para ver en Amazon Prime Video Este año me prometí a mí mismo Sentarme a ver más películas argentinas Porque es algo que había dejado de hacer Vi cuatro películas argentinas Y esta fue la mejor de las cuatro con Creces Argentina 1985 Obviamente no tengo que decirte Ni cuándo está ubicada Ni en qué país Claramente es el país Que salió campeón del mundo Vamos Es la historia de Julio Estrasera Que es el fiscal Que estuvo a cargo De un juicio histórico No solo en Argentina Sino mundialmente Porque estuvo a cargo De mandar presos A los militares Que no son cualquier militar Son los que hicieron la dictadura La película está muy basada En hechos reales Pero obviamente Que no busca ser un documental Seguro hay cosas Que no son exactas Y que fueron cambiadas O agregadas Para meterle más drama Y tensión a la película Pero lo que sí hace Es por lo menos Hacerme llegar el mensaje Emocionarme en algunas escenas Recordarme lo que era el país En esa época Aunque yo nací justo después La idea es contar la historia De cómo empezó este juicio Qué pasó en el juicio Y cómo fue después Desde el punto de vista Del fiscal Obviamente que por ejemplo Los testimonios De las víctimas Y las que sufrieron Se pasan muy por arriba Pero para eso Créanme Hay documentales Y de hecho Después de ver la película Terminé buscando en YouTube Y resulta que está el juicio entero ahí Así que si les interesa el tema Lo pueden ver ahí La película para mí Retrató muy bien Lo que es el miedo De la época A pesar de que ya estábamos En democracia Había cosas que todavía Estaban ahí dando vueltas ¿Por qué? Porque había miedo Y tensión Porque había gente Que no quería Que se haga este juicio Pero a su vez La película también retrata La gente que sí quería Que se haga este juicio En especial Lo necesario que era Tener jóvenes Ayudando al fiscal Ya que este juicio No solo se tenía que combatir En el juzgado Y con los papeles Sino también Con los medios Y la gente Que es un poco también Lo que hizo esta película Volver a meter en la conversación Lo que pasó en el año 85 Y lo que pasó antes Y por qué se hizo ese juicio La película se toma Por ejemplo Un pequeño tiempito Para contar Algunos de los testimonios Que se ponen bastante emotivos Por así decirlo Que a mí me afectaron Ricardo Darín La rompió Como siempre Siempre cumple Nunca lo vino cumpliendo Lo que sí me fallaron Fueron algunos actores secundarios Que no los vi a la altura Obviamente que seguro Hay mejores películas Que retraten el tema De la dictadura Pero me parece Una buena película Para volver a poner en conversación Puesto número 6 The Northman O El Hombre del Norte Está para ver en HBO Max También hice video de esta película Tienen la lista de reproducción abajo Película que me gustó mucho Me acuerdo que Cuando hice el video Estaba con ganas de gritar Porque cuando ves la película Te dan ganas de gritar Es la historia de vida Y venganza De un vikingo De pocas palabras Interpretado por Alexander Skarsgård Seguro lo dije mal Siento que Él la rompió También Anna Taylor Y la rompió Una película muy loca Rara Violenta Con muchos gestos Pocas palabras Muchos gritos Y rituales Me encantaron muchos planos Y cómo jugaba También con lo místico Y tengo que reconocer Que la película No terminó de una manera Que yo esperaba Puesto número 5 RRR Esta es la última película que vi De hecho no quería hacer el top Sin antes verla Necesito contarles un poco Por qué la vi Primero había visto Que alguna que otra persona Que sigo Tanto en inglés como español Había dicho que la película Era muy buena Y había salido en Netflix Segundo me acuerdo Que en el feed de Twitter Me apareció un video Que es una escena De esta película Por suerte Era de la primera Media hora Porque dura 3 Y después de ver ese Me apareció otra escena De pelea también Que era de también La primera hora Ya eso me había dado Ganas de verla Y sumado a que salió Y esto van a decir ¿Qué tiene que ver? Mucho La serie Miss Marvel Me encantó la historia familiar Y todo lo que fueron Contando de India Y dije Ok tengo ganas De ver más Sobre la cultura india Y qué mejor cosa Para entrar A Bollywood Que RRR La película se sitúa En India En el año 1920 Y los protagonistas Son Raju Y Akhtar La película está basada En la época Ningún hecho real Y la película Apenas empieza Te aclara eso Ningún hecho real Ni siquiera hay animales hechos Son todos 3D Los animales que hay Y hay un montón de animales Yo digo 3D Pero es hecho por computadora Y digo esto Porque obviamente Que la película Lo que cuenta es Qué pasaba en la India En esa época Cuando estaban siendo colonizados Por el imperio inglés Si estás acostumbrado A Hollywood Ten en cuenta Que Bollywood Es algo parecido A lo que son Las películas chinas Y japonesas Con que las actuaciones Son un poco más Exageradas Si querés A lo que estamos acostumbrados Y ni te digo Las escenas de acción No digo que sea algo malo Para nada Solo estoy avisando Porque esta película Se pone muy loca En muchos momentos Pero las escenas de acción Son hermosas Y ojo Que la película No es una película de acción Pasa por muchos géneros Que ni te quiero contar Terror no es uno Pero me reí fuerte Varias veces La película tuvo tantos Cambios de género Y hasta te diría Arcos narrativos Dentro de las tres horas Que hubo un momento En el que dije Esto podría tranquilamente Haber sido una serie Pero no creo Haberla visto Si hubiera sido una serie Así que agradezco Que sea una película Por ahí lo que son Escenas 3D O hechas por computadora Se nota Medio la pantalla verde Alguna que otra vez O los animales Pero no me molestó Para nada Porque prefiero verlo Medio rarito Antes de que no verlo Porque hicieron escenas Muy locas Que me causaron gracia Muchas veces te reí Como no puedo creer Que estoy viendo esto Pero que bueno que está O sea aburrirte Un experto en Guillermo del Toro No vi todo lo que sacó Pero sí había visto el tráiler Y dije Ey stop motion Esto me gusta Vamos a ver qué onda Vi el segundo tráiler Y dije Ok está bien La voy a ver Y cuando vi la película Quedé maravillado Al punto de que hice Video de ella Es hermosa visualmente No solo en lo que es Cómo movieron a los personajes Sino también los fondos Se veían muy lindos La música estaba muy bien Y la película Aportó algo nuevo A lo que es la historia De Pinocho Increíblemente Que reflexionando un poco Después de contestar A un comentario Que tuve en el video Me di cuenta de que Porque se quejaron De que yo avisé de spoilers Y me dijo Cómo vas a avisar de spoilers En una película Que todos conocemos Y bueno dejame decirte Que esta película Tiene algo nuevo Del pasado Y algo nuevo De cómo termina Que sería un spoiler Decírtela Por eso digo que me encanta Que tenía algo más Para contar Y yo la verdad Que quedé Más que chocho Pinocho Puesto número 3 Top Gun Maverick Que está para ver En Star Plus O Disney Plus En España De esta película No hice video Porque la vi Un mes tarde Porque la quería ver De cierta manera Quería ir Con un grupo de amigos Con los cuales Hablamos de esta película Hace muchos años Y la memeamos Bastante seguido Al IMAX Porque quería meterme Todos los sonidos de avión En la cabeza Pero metérmelos Por la cabeza Por los ojos Por los oídos Por donde sea Todo lo que es El paquete audiovisual De esta película Por Dios Si te gustó la primera La segunda es mejor Yo no puedo creer Que Top Gun Maverick Sea mejor que Top Gun Está bien que Top Gun No era un gran peliculón Pero eran muy oyentas Y a mí me encantaba De chico Y hoy en día La disfruto un montón Y capaz que me guste más Que una persona que la ve Por primera vez Hoy en día Pero hey Es de mi época Cuando salimos de cine No podíamos creer Que la película No tenía derecho A haber estado tan buena Porque la trama También está bien Y tenían algo que contar Con la historia Con lo que pasaba Con el personaje De Maverick Ahora En otra época Antes era muy bueno Pero ahora ya está viejo Y es un profesor Tiene algo más Para aportarle A lo que es la aviación ¿Qué pasa con los fantasmas ¿Qué pasa con los fantasmas Que tiene atrás también? Y la película No se oculta un carajo Con lo que son Las referencias nostálgicas A la primera Porque hasta las mismas canciones Los mismos aviones Escenas Como la de la playa Hay una escena de la playa Que es exactamente igual A la primera Me chupa un huevo Porque está genial igual Las escenas de aviones Que hay Porque no le quiero decir De acción Están muy buenas también Esta película por ahí Es un poquito más Difícil de aceptar Lógicamente Que la primera Pero chupa un huevo Estamos viendo una película Para pasarla bien Y la película cumple con creces Tuve que ir a buscar esto Para dar un poquito más De contexto Pero tengo cuatro libros De esto Que era una saga de revistas Que salían cuando era chico Que venían con los aviones Para armar El F-14 El F-15 El F-16 El F-18 Hornet Que era el que a mí más me gustaba Obviamente que mi película de cabecera Cuando amaba todo esto Era Top Gun Algunos chicos y chicas Jugaban con armar Huesitos de dinosaurios Yo jugaba con Pegar mis aviones Que no sobrevivió ninguno Era muy chico Así que sí Me arrepiento de no haber hecho video Contándoles todo esto Pero bueno Por lo menos les digo Amé la película Veanla Puesto número 2 Francis De Batman Que obviamente está para ver En HBO Max También hice video de esta película Tienen la lista de reproducción abajo El mejor producto De superhéroes del año Para mí Sin dudas Para no Digamos ofender a nadie Voy a decir Que es la historia de Batman Que yo quería ver No te digo el origen de Batman Pero sí Un Batman En sus inicios Tratando de balancear Su vida de Batman Y de Bruce Wayne De hecho Acá Es más Batman Que Bruce Wayne No tiene ni tiempo De ser Bruce Wayne Porque está obsesionado Y me encantó ver eso Porque también lo hace Muy crudo y violento Y de hecho En la película Vamos a ver Todo el viaje Y el aprendizaje De Batman En esta lucha Que tiene Con el Riddler El acertijo Que sí Puedo decir que por ahí El acertijo final O el más importante No fue muy elaborado Como por ahí hubiera querido Pero no quita Que me haya encantado La ejecución Y todo lo de la película Cilematográficamente hablando Los planos hermosos La música genial Cómo olvidarse El pingüino estuvo muy bien Gatúbera estuvo muy bien El mensaje final Por Dios Cuando Batman habla al final Me acuerdo y se le pone La piel de gallina todavía James Gunn Está reestructurando Todo DC Pero sí dejó en claro De que el universo este De Batman Va a seguir Así que gracias Puesto número uno Uno No, no Uno Everything, everywhere All at once O todo en todas partes Al mismo tiempo Que por desgracia No está para ver oficialmente En ningún lado Solo en lugares Donde podés alquilar la película Creo que también esta Es de esas películas Que hay gente que O la odia O la ama Yo estoy en el lugar De que la ama Primero que nada No me acuerdo si esto lo conté En el video que hice Que hice un video sin spoilers Y me debo el video con spoilers Porque estoy esperando Que algún servicio de streaming La suba Yo esta película la vi Primero porque me había llamado La atención el trailer Y segundo porque No es la primera película De este estilo que veo Yo soy bastante fanático De películas como por ejemplo Kung Fu Hassel O sea Confusión O Shaolin Soccer De ese estilo de películas Que creo que son las dos chinas Y esta no es china Es de Hollywood Comillas, comillas Pero sí tiene mucha influencia china En especial cuando ves el trailer Que te muestra más que nada Lo que es escenas de acción Otra cosa que tenía el trailer Era multiverso Obviamente creo que Te guste o no Todos los que vimos las dos películas Vamos a estar diciendo lo mismo Creo Que es que Esta es la verdadera locura Del multiverso De hecho hay conceptos Bastante locos Respecto al multiverso Que me encantaron Las escenas de pelea Me encantaron La coreografía Hay muchas cosas que sacan Tipo de Jackie Chan Muchas que sacan De películas chinas Es hermosa Pero las escenas de acción Y la parte del multiverso No es lo más importante De la película Va más allá Primero que nada Tengo que rescatar Las actuaciones Por favor Miguel Yeo Que huy cuan Y Stephanie Hsu Los tres La rompieron Como esta familia disfuncional Que obviamente Multiverso Por desgracia la recomiendo mucho Pero también Recomiendo que la terminen de ver Porque de hecho creo que Las personas que lo dieron No la terminaron de ver Porque hay cosas Muy locas en la película Pero créanme que Hay muchas cosas para decir Hay muchos mensajes La película me dejó pensando Y recalculando Varios días Recordando momentos Recordando charlas Porque hay unos diálogos Unas conversaciones Que me parecen hermosas Sin lugar a dudas La película terminó De una manera que No estaba esperando Y me encantó Como terminó Lo que sí tengo que avisar Es que si sos emocional Como Lo que sí tengo que avisar Es que si sos de llorar O te pones muy emocional Como yo O sos muy empático Preparate Porque te va a sacar A pasear esta película Me acuerdo que la vi en el cine La primera vez Y por suerte no tenía Mucha gente cerca Porque no paraba De sacarme lágrimas Con los pañuelitos La verdad que la amo La vi más de una vez Seguramente pasa a ser De mis películas favoritas De toda la vida Me hizo reír Me hizo emocionar Me hizo pensar en la vida Ya está No tengo más nada que agregar Maravillosa Y bueno gente Eso es todo lo que tenía para decir Espero que les haya gustado O servido el video Por favor déjenme abajo Cuáles son las películas Que a ustedes más les gustaron Y también si quieren Qué películas tienen ganas de ver ahora Gracias a lo que dije Si les gustó Les sirve el video No se olviden de darle a me gusta Que en serio sirve un montón Si son nuevos Acá tiene el botón para suscribirse Y enterarse cuando suban más videos Como los que van a estar apareciendo acá Que son videos sobre otras series O películas Que estuve viendo últimamente Como siempre Muchas gracias por haber llegado hasta acá Y nos vemos en el próximo video de Lea